El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 3,8% el pasado mes de febrero respecto al mismo mes de 2023, hasta sumar 37.232 préstamos, su mayor cifra desde noviembre de 2022, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. El tipo de interés medio de las hipotecas sobre viviendas se moderó ligeramente respecto al mes anterior, pero todavía sigue en niveles récord en nueve años y por encima del 3% por un décimo mes consecutivo. En concreto, este alcanzó el 3,33% frente al 3,46% de enero cuando alcanzó su valor más alto desde finales de 2014. Con excepción de enero, el de febrero ha sido el interés más elevado desde diciembre de 2015, mes en el que se situó en el 3,36%. Con el avance interanual de febrero, la firma de hipotecas sobre viviendas vuelve a tasas positivas después de 12 meses encadenando descensos. Tras la política de tipos de interés llevada a cabo por el Banco Central Europeo para intentar contener la inflación y la evolución del Euribor, el tipo de interés medio fue del 3,33% para las hipotecas constituidas sobre viviendas con un plazo medio de 23 años.